Hey chavales de YouTube, mi nombre es DCP y aquí estoy con mi chica Rachel252 Saluda Hola chicos Y bueno, llevamos una pelea entre los dos diciendo quién es mejor de los dos Yo digo que soy yo, ella dice que es ella, lógicamente Y hemos metido este código, que veis aquí el 01, bueno tal Que es una réplica del mapa Dusk 2 del Country Strike, ¿vale? Simplemente que ya te dejan armas moradas Así que nada, vamos a por ello, que veo que Rachel está nervioseta Vamos a ver quién, quién de los dos es mejor, ¿eh? ¿Vale? Vamos a darle a iniciar el juego Venga, va Se aceptan apuestas, ¿eh? Vamos a ver Lo que no entiendo es por qué ella sí que empieza con armas cerca y yo no ¿Verdad? Yo sé, pero he cogido de todo ¿Ves? Y yo no tengo ninguna aún Aún no me conozco yo esto entonces No tengo ningún arma, ¿eh? En serio ¿No? Ven, ven, ¿dónde estoy yo? Sí, 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 voy, voy, voy Voy, pero cuando tenga armas Que vamos a... Bien, ven aquí que te dejo unas cuantas, ven Sí, 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 encima Bueno, como veis, el nivel de ella es mayor que el mío, ¿vale? Por si no habéis visto dos noticias anteriores, pues Ella tiene más nivel, ella juega más que yo ¿Dónde estás? Estoy escondido buscando... ¡Mierda! ¡Ah! ¿Qué? ¿Dónde iba? ¡Hostia! Me han puesto aquí barrera ¿Dónde tengo que huir? Este mapa me lo conocía muy bien antes Cuando jugaba el Counter Strike Es que no se pueden romper las cajas No, no No puede ser ¡Ay! Me tengo que ir escondiendo Para buscar armas Vale, creo que por aquí me pareció que hacía... Si no puedo romper, no puedo montar ¿Eh? Si no puedo romper, no puedo... No, aquí no es montar, aquí es matar Matar y punto Y es un montón de llamas aquí Pero las llamas... Ah, las llamas son para abrir Hombre, claro Y de ahí sacas las armas Es que no me salía nada Ni... Ni golpeo Y es un montón ¿Dónde estás? Venga, sal ¿Ves? Mira el tío No me dan nada, ¿eh? Ni me dejan darle al círculo ni nada O sea, al cuadrado ¿Vos las abres? Con el cuadrado Pues no me sale la opción, ¿eh? ¿No? No, no, de verdad, de verdad Diego Bueno, pues se las estoy abriendo yo Para que vengas Ah, te voy a abrir otra Tú me vas abriendo, me vas abriendo Ya... A ver si es que solo me he dejado unas como en concreto Uff Sé que estás por aquí ¿Ves? No me deja ¿Vas sin arma? Voy sin arma, claro No me deja Le doy a las llamas Pero no sé Ni se abre ni nada Me han pillado manía o algo Esto parece ya el gato contra el rato Oye, yo te estoy abriendo todas No sé... Mira, esta es la que tenía nada más empezar Y no me deja Ni se rompe ni nada Oye, pues así vamos a estar todo el rato Buscándote Hombre, algún momento de armas, ¿no? Tú me estás abriendo, tú me estás abriendo Sí, te las estoy abriendo para ti, en realidad Solo puedo abrir cofres, es curioso Es muy, muy raro Me han puesto todas las puertas que no se pueden abrir Pues a mí no me sale nada que hayas abierto, ¿eh? ¿Ah, no? No Pues tú ya sabes dónde estás ¿Ah, sí? ¿Dónde? No, se ve a buscar Tío, el tío, ¿cómo se esconde? Ah, no, no, mate No No, no voy a hacer yo esas cosas Vale, ya estoy preparado ¿Ya estoy a abrir? Ajá Eh, 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 ¿dónde estabas? Hostia, ¿no te he visto? Mira, qué campera Hola, qué campera eres Eres muy campera No, perdona Te he visto de espaldas Y me voy a disparar Eres muy campera Te vas a cagar No No, te vas a cagar Te vas a cagar Búscame, búscame Si no tengo vida Claro Pues ahora te vas a enterar, hombre Qué niña, rata Mira, tú me revientas A ver Lista, ¿dónde estás? Ah, búscame Eh, caro, búscate Mira Dale, lista A tomar por saco A tomar por saco Sí, sí Es que no sé cuál arma Están todas aquí Y uno ya duda ¿Esta cuál es? No, esa no me gusta A ver esta Mierda Mira Hola Cuarto ¿Fui? Estaba haciendo ahí Estaba probando Porque sé que hay un rifle Que siempre me lío Por eso te he descubierto Mongolo Por el ruido, ¿no? Hay un rifle Que siempre me lío Cuál es Que puedes disparar En seguido ¿Vale? O sea, no me... Pero no te sale nada De vida ni nada, ¿eh? ¿De qué? ¿De la vida que tiene el otro? No, no De que no te sale botiquín Ah, no, no, no O sea, aquí es Lo que te ha quedado Te ha quedado Mira cómo se esconde Ven aquí, ven aquí No has pillado ¿Se puede bailar? No sé si que se puede Te vas a enterar Claro, porque ahora me queda poca vida Venga, bonita Voy a por ti A ver, a ver Venga, campera No, campera, ¿no? Ya Te voy a llamar la campera O prefieres campera ni a rama Uy, te estás pasando, ¿eh? Hostia, hay 800 balas Que te dan Ya, el camper... Escuchame Sí que estás escondido Todo ahora, ¿verdad? No No, no estoy escondido Y puedo demostrarlo Mira que me conocía El mapa este Pues yo este Nunca lo había visto en mi vida ¿Esto era del mapa anterior? Este no Este es de Counter Strike El juego de Counter Strike ¿Quieres salir? Sí, sí Estoy por aquí ¿Por aquí dónde es? Por aquí Mira ahí El buitre está arriba Seguro No, 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 no No, no, no No, no, no Sí, sí Si te queda poca vida No No Toma Toma ¿Dónde era? ¿Dónde era? Bueno, haría que de aquí también se fuera cerrando la tormenta, ¿eh? Sí, bueno, tu sobrino sí que lo hace Sí, bueno, tu sobrino sí que lo hace Se mete en el sitio de esos No, sí, claro Si este es porque me ha hecho gracia lo del mapa Por traerme recuerdos del Counter Busca bonito, 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 bonito ¡Ya, ya, 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 ya Esto salía de Campaeta No, he tirado vueltas Ahí te mareas Tanta vuelta Vamos ¿Dónde te has escondido? Ya te he visto ¿A qué juegas? ¿A qué juegas? ¡Toma! Te la has menchad, eh Sal, sal ¿Qué pensabas? ¿Qué pensabas? ¡Uy! ¡Uff! ¡Mira! ¿Derrota? ¿Has perdido? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te he matado más veces? Sí, me he quedado empate Pero te he terminado con más salud que tú ¡Pero el disparo de ahora! ¡Qué bueno, el disparo de ahora! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Bueno, vamos a dejar aquí el vídeo Yo he demostrado que gano por muy poquito Que somos muy parecidos del nivel Pero somos muy parecidos del nivel Espero que os haya gustado el vídeo Y ya sabéis Yo juego en un ordenador, en Epic Me podéis agregar Y podéis agregar también a Rachel2252 Podemos jugar este tipo de mapas y eso Si queréis, con vosotros Y nada Yo voy a seguir jugando con ella Y nos vemos en un próximo vídeo Hasta la próxima, chavales Ahora te voy a matar Hasta luego Ahora te voy a matar Adiós Venga